Quisiera que fuera un sueño Que es mentira que te ha sido Que fue una bromina tuya Que tu corazón es mío Mi pobre madre me dijo Al verme tan mal herido En el amor siempre llanto Y lloro junto conmigo Ay, 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 ay Como me duele el corazón Todo por tanto amar A quien solo mintió Ay, 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 ay Que fue lo que falló Cuando le amaba más De mi lado voló Será que no debo querer como quiero Para no llorar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Ay, 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 ay a quien solo mintió, ay, 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 qué bueno que falló cuando le amaba más, de mi lado voló, será que no debo querer como quiero, para no llorar.